La pandemia del COVID-19, la Liga ha decidido aplazar hasta nuevo aviso la suspensión del torneo y con ello llegará un posible acuerdo sobre la reducción de salario de los jugadores de cada club. ¿Es la mejor decisión por parte del comité? Para comprender mejor lo que está sucediendo, Diego, nuestro compañero nos ha preparado la siguiente nota. Veamos. Resulta imposible prestarle atención casi a cualquier tema que no sea coronavirus estos días. Pero las repercusiones económicas, sociales, culturales y deportivas que esta pandemia está dejando no tienen precedentes. Cuando empezamos a juntar de a dos esas aristas mencionadas en las que se nos ha cambiado el panorama, nos daremos cuenta que el mundo no volverá a ser el mismo. O por lo menos, costará mucho trabajo y sacrificio volver a ponerlo como estaba antes de todo esto. Empecemos con ese ejercicio, en nuestro rubro específicamente. Económico y deportivo, junto. Muchas han sido las alegaciones en redes sociales sobre los salarios de los futbolistas en comparación, por ejemplo, de los alubristas y médicos a cargos de salvarnos la vida, literalmente, mientras dura este virus. Así que arrancaremos con una comparativa. Un futbolista élite de Inglaterra gana entre 60.000 y 100.000 libras semanales. Mientras que, actualmente, el sistema de salud de Inglaterra está ofreciendo plazas de 91.000 libras anuales. Esto marca una diferencia abrumadora. Un médico en esta crisis ganaría 98 veces menos que un futbolista. Obviamente, los factores publicitarios, de marketing y demás juegan un rol más que vital en el sostén de este tópico. Pero viendo el mundo como está, no debe ser tabú tocar este tema. Luego de este planteamiento inicial, interioricemos en cada liga para comprender que, de hecho, sí puede existir un reordenamiento mundial, uno económico y uno deportivo, que aparentemente en el fútbol ya está empezando. Y en la economía, también. Algunas ligas ya comenzaron con su revolución. En Francia, por ejemplo, Lyon ha suspendido el sueldo a sus jugadores con la intención final de no caer en una peor instancia. Un despido masivo. Al cuadro de Lyon se ha sumado Amiens, Montpellier y Nîmes. En tanto, las entidades que no optaron por el expediente de regulación de empleo temporal colocaron a sus futbolistas en una situación de vacaciones pagadas, lo que permite a estos cobrar el 100% de sus salarios, pero ninguna de sus bonificaciones. Este escenario fue anticipado hace tiempo ya por la Bundesliga, cuyo director general, Christian Seyfert, admitió días atrás que los clubes habían empezado a negociar con los jugadores una rebaja de sus sueldos, sobre todo mientras no regresa a la competición. En Alemania, los jugadores del Mönchengladbach ofrecieron sus ingresos durante la pandemia del coronavirus. El director de actividades deportivas del club dijo que los propios futbolistas se acercaron a la directiva para ofrecer un recorte salarial. A su vez, el Dortmund admitió que el tema será discutido internamente con el equipo y el Verden Bremen podría pedir a sus jugadores que aceptaran recortes salariales en medio de la crisis. Todo está en estudio y todo se analiza día por día. Es decir, cada decisión es diaria. En Italia, la situación es calcada. Muchos clubes han recortado ya los salarios de sus futbolistas desde el arranque de la pandemia y de momento se encuentran en ese estado, al menos mientras regresa la competencia a la normalidad. Vamos a recalar finalmente en España, donde el primero en dar un paso ha sido el Barcelona. En los últimos días, la dirigencia blaugrana encabezada por Josep María Bartomeu mantuvo videoconferencias y elaboró varias propuestas para paliar el déficit que afrontará su club. Según publicó el diario La Vanguardia, una de ellas es solicitar a los futbolistas dirigidos por Quique Setién algo así como un gesto, que quiere decir un serio recorte salarial de hasta un hipotético 50%. Según explican, el presupuesto del Barcelona para esta temporada destina 507 millones de euros solo en salarios y 135 millones solo en amortizaciones. Esto podría pasar a la mitad. Como último detalle, el más radical de todos en toda Europa, sin lugar a dudas, se dio en Suiza el siguiente caso. El Sion de la primera de Suiza ofreció a muchos futbolistas un recorte salarial, a los mejores pagados, pero varios no lo aceptaron y se demostraron inconformes de la decisión. La institución decidió directamente despedirlos, rescindir sus contratos. Por ejemplo, al camerunés Alex Song, excompañero de Messi en el Barcelona entre 2002 y 2014, ya le han despedido. Si bien no fue confirmado de forma oficial, en la misma situación aparecerían el capitán Xavi Cuasi y otros seis jugadores. Pero el gran punto de todo esto realmente es, démonos cuenta, el mundo ha cambiado, o por lo menos está cambiando. No volverá a ser el mismo. Y quizá, en esta nueva versión, quizá sí gane más un doctor, un especialista o un internista. Y mucho más que posiblemente un futbolista. Muy buena nota, Diego. Por cierto, felicidades. En realidad, no sé, entramos ya, y creo que con cada día que pasa y estamos entendiendo más, estamos dimensionando más la magnitud de esta emergencia global, estamos entrando más en perspectiva, ¿no? De la realidad. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que menos importa? Por ende, hablemos un poco sobre el espectro global de estas realidades dentro de las ligas deportivas alrededor del mundo. Y quiero comenzar en España, ¿no? Porque, bueno, ayer se supo que la Liga ha suspendido, o más bien, sí, la Liga Española ha suspendido actividad hasta un tiempo indefinido. Hay que recordar que se había suspendido durante dos semanas, pues ayer rectificaron eso y dijeron, hasta que el gobierno no diga que estamos ya listos para retomar la actividad en las canchas, vamos a mantener la Liga suspendida. Ahora, quiero empezar ahí. Quiero saber cómo interpretaron ustedes ese mensaje recibido ayer por parte de la Liga. Pues lógico, en primera instancia, ¿no? Al final tenemos que comprender que en la pirámide de, a ver... Importancia, prioridad. Y además, en la pirámide de toma de decisión, primero va a estar lo que cualquier gobierno, cualquier estado, cualquier ente políticamente representado, ¿no? La sociedad políticamente representada en cualquiera de estos estados tiene mucha más injerencia en los eventos y en lo que se lleva a cabo y lo que no, y en general en las decisiones, que una liga profesional de fútbol, por decir algo. Pero de cualquier cosa, en realidad. Yo creo que la gran enseñanza que nos está dejando esto es que, al final del día, estas cosas, y es un tema tabú, no son tan importantes como la salud. No lo son. Y mientras el ser humano siga viendo más importante todo este mundo banal que se puede ir en un instante, muy probablemente vamos a seguir enfrentándonos desprevenidos a estos problemas. Y en España lo están enfrentando de forma directa, ¿no? Pues supimos sobre la muerte del expresidente de Real Madrid, Lorenzo Sanz, durante el fin de semana, su hijo Paco Sanz se encuentra ya hospitalizado, así como también otro expresidente del Real Madrid, Loco Gatti también se convirtió. Loco Gatti, hombre. Fernando Martín también se encuentra muy grave en el hospital. Ahora, regreso a Sanz, el expresidente, y rapidito, ¿no? ¿El legado que deja él? O la Champions, ¿no? La octava, la novena. La novena. La novena. La gana Sanz. Dos ganó. Dos ganó. La novena, ¿no? La novena fue la... Si no me equivoco, la séptima y la octava. No, la sexta y la octava. No, no, la novena es... La novena estoy clara que la gana... Dos seguidas, pero con un año de... Con una Champions de... Ah, pues séptima y tiene que ser séptima y novena, ¿no? Será séptima y novena, ¿no? Porque en la foto de la última Champions aparece incluso Casillas, aparece Raúl cargando la Champions con él y para las anteriores no estaba. Hay que recordar que fue él el que es el presidente que interino, entre comillas, entre las dos gestiones de Florentino, ¿no? Correcto. Hasta cierto punto él viene a revitalizar un poquito el Real Madrid. Y la figura de él, fíjate que va más allá también de que solamente fue un presidente del Real Madrid, sino que la historia de él, cómo se marca, ¿no? Es una familia muy humilde, la madre trabajaba también en el Santiago de Bernabéu. Correcto. Y al final ese chiquillo que era fanático del Real Madrid se llega y cumple su sueño de ser presidente de la institución de sus amores. Es un cuento de adas al final de cuentas, ¿no? Pero muy bien triste lo que está pasando definitivamente allá, así como también en otras partes del mundo. La Liga Premier. Sí, es la octava y la novena, por cierto. La octava, ok. La Liga Premier ha sido tajante al decir que sí o sí se terminará esta próxima temporada 2019-2020. Sí o sí, ¿eh? Y es lógico porque hay temas contractuales de por medio. Sí. Si no se termina en su totalidad esta temporada 2019-2020, la Liga Premier pierde millones de libras. Es la más afectada económicamente, de hecho. Temas de derechos de televisión, temas de topes salariales que están francamente en medio de los salarios de los jugadores de la Premier League. Exuberantes. Es una locura. Todos son, todos los jugadores de la Premier League son millonarios. Todos. Es una locura. Y ahí está el gran problema, ¿no? Que en realidad si no se toman cuenta esas aristas, esos temas, se te quiebra, se te quiebra el negocio, se te cae y al final se acabaría totalmente el fútbol ya. ¿Estás tú tranquilo? No. ¿Que la Liga Premier va a concluir coronando un campeón? A ver, yo prefiero, y soy sincero en decir lo siguiente, yo creo que las ligas que económicamente sean sostenibles y puedan estirar esa brecha de sostenibilidad para que independientemente la fecha que toque, se reanude el fútbol bajo como se dejó, yo prefiero que eso sea así. Aunque no toque ver una, es que yo creo que hay que entender que no importa si la final de la Champions se juega el 24 de diciembre, pero que se juegue y que se sostenga las que puedan bajo términos económicos hasta donde se logre en la vigente campaña. Hubo otra teoría del elástico, pero esta vez en otra. En otro, pero hay que entender que todo este fenómeno, que no se ha tocado en ninguna parte, pero que sí tiene una relación directa, es todo lo que está perdiendo la FIFA con respecto a esto. ¿Por qué? Porque al no dar una postura y el dejar a cada federación, al final lo único que hace es darle más poder a los gobiernos, como lo tuvo que hacer España, diciéndoles punto y final, y a mí no me importa, porque la FIFA no se había puesto clara. Al final lo que hace la FIFA es perder poder y lo ganan los gobiernos. Y ojo con esto, porque aquí en adelante, no solamente en cuestiones de decisiones, sino que de salarios, cuestiones laborales, también los gobiernos podrían pensar más que la FIFA. Y lo platicábamos hace unos días atrás, ¿no? Todo lo que ha perdido a nivel de presencia y hasta cierto punto de posicionamiento la FIFA al mantenerse con los brazos cruzados y no ser protagonista y alzar su voz. Yo creo que en este tipo de situaciones que son bastante complicadas, porque decíamos incluso que había perdido presencia el COI, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA también. O sea, entes grandes que manejan este mundo de entretenimiento, el deporte, pero es que muy poco puedes decidir al final... Tú puedes alzar la voz. Puedes alzar la voz. Tú puedes alzar la voz. Pero ¿qué pasa si la FIFA viene y dice, no, sí, todo está bajo control y continuamos a tal fecha? O sea, el gobierno también tiene que meter su cuchara y creo que al final depende mucho. El rector principal que maneja el fútbol a nivel mundial es quién? La FIFA. Pero el rector principal que maneja las políticas bajo las cuales se pueda jugar o no el fútbol, es que son los gobiernos y es la gran diferencia. Por eso es que la unificación de poderes jamás va a ser buena. Totalmente de acuerdo. Porque cuando FIFA tiene el control de algo que se vive en todo el mundo, pues en cada país del mundo se está viviendo circunstancias distintas. Dicho eso, el puesto de Gianni Infantino no deja de ser un puesto político. ¿Cierto? Es cierto. Y él tuvo que haber tenido un protagonismo mucho más tangible de lo que se dio. Totalmente. Pero ¿sabes por qué no sucede? Lo que pasa es que la coyuntura obligaba a Infantino a decir, no se juegue más. Pero como detrás de esto hay millones y millones, lo que hace es callar para que no salga de él el hecho de perdamos todo este dinero. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora la negociación no solamente va a ser con FIFA. Claro. Va a ser con los gobiernos. Por eso te digo que pierde poder y lo hace por no haber tomado decisiones en el tiempo que corresponde. Pero en el nuevo mundo, que vamos a ver cuando acabe esto, creo yo que está bien. Porque quizás si había cosas por regular ahí, fíjate Hernán, quizás si había términos contractuales, quizás si habían términos salariales, quizás si habían términos que juegan millones y millones. Derechos televisivos. Derechos televisivos, etcétera, que quizás esté bien que haya una segunda intervención a la hora de un negocio. Una que sea por lo menos... Siempre es bueno tener contrapeso. Correcto. Ese es el problema, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, y como tú bien mencionaste en la nota, Diego, las reglas del juego van a cambiar por completo. Sí. Porque hoy por hoy hay una tan sola regla. Ya no hay más reglas. Exacto. Y los que están viviendo hacia adelante, y no solo en el deporte, en la vida, en el gobierno, en los negocios, lo que está ocurriendo en estos momentos nos van a obligar a evolucionar. Y los que logran evolucionar para bien van a sobrevivir, y los que no, no. Así de sencillo. El fútbol es una de esas industrias que tiene que verse en el espejo, y ya Infantino ya lo hizo, porque ya se vio en el espejo. Y ya mencionó, de hecho, que esta puede ser una perfecta oportunidad para reestructurar los calendarios del mundo futbolístico. ¿Qué significa eso exactamente? No lo reveló. Pero lo que sí dijo es que podemos condensar un poquito más el calendario. Hay demasiada exigencia. Claro, sí. Lo ha dicho, no ha mencionado exactamente cómo se va a desarrollar, y creo que sería un error, porque en este momento no es un momento como para tomar decisiones de cómo se va a ejecutar, pero sí está abierto para que se modifiquen. Y lo curioso es el momento en que él lo dice, ¿no? Sí. En el momento justo cuando esa gran burbuja económica dentro del fútbol está por estallar. Claro, los sueldos tienen que cambiar. El comprar a un jugador no lo puedes comprar por 100 millones, 80 millones. A mí me sorprendió hoy, de hecho, no es broma. Hoy, en la tarde, habían puestos de trabajo que estaban siendo ofrecidos para toda Europa por parte del sistema de salud pública en Inglaterra, que contrataba de inmediato médicos de toda la región europea con salarios de 91 mil libras anuales. Eso es lo que gana un futbolista en una semana. Yo, de verdad, no estoy en contra de cómo nos ha regido el mundo hasta ahorita. Me encanta el fútbol, soy amante del fútbol, pero quizá, insisto, hay algo que estamos haciendo. Vuelvo y repito, es el momento adecuado para reflexionar y cambiar el chip, ¿no? La perspectiva de las cosas que realmente importan en este mundo, y no estoy diciendo que el deporte no es uno de ellos, pero hay otro más importante. Rápidito, antes de pasarle la pelota a Diana, ¿es el momento adecuado para imponer un techo salarial en el fútbol europeo, sí o no? Ahorita, no. Ahorita, no. Ahorita. No, para mí sí. Sí, sí. Cuando acabe esto, sí. Es que, ah, es que... En ese momento. Obviamente, cuando... Pues sí, ahorita me preguntan. Nos atañe el deporte y, por supuesto, que hay que poner un tope, pero también en otras cosas. Los artistas, los cantantes... También. O sea, hay gente que te gana una cantidad de... Bueno, llevamos mucho tiempo impulsando la idea de un techo salarial en Europa, no solo para bajarnos un poco de las nubes y hacer explotar esta burbuja que era muy peligrosa y ya lo estamos viviendo. Es muy peligrosa, pero también para generar y promover más competitividad dentro de las ligas. Va a ser muy interesante cómo el fútbol evoluciona a raíz y después de esta crisis mundial. Contigo vamos, Diana. Gracias, Álvaro, para cerrar el tema sobre este del tope salarial. Teníamos una pregunta y a continuación procedo a leer los comentarios en redes. La pregunta era, ¿es la mejor decisión por parte del comité? Esto de la reducción de salario de los jugadores de cada club, hablando de la Liga Española. Vámonos a leer las redes, por favor. Comienzo. Ay, Dios mío, ¿qué me han puesto ahí? No leo. Manuel Fernando dice, ¿es la mejor decisión que el comité pudo haber tomado? Esto debió aplicarse desde un inicio. Morales dice, considero que la decisión es acertada. Los jugadores no están al 100% con sus clubes. La deducción debería aplicarse en todas las ligas. Roberto opina, muy bien aplicada la reducción. No veo a los jugadores españoles quejándose por eso. Es momento de ser solidarios en todos los sentidos. Algo más que nuestros futbolistas tienen que aprender, aunque acepto que los sueldos ni por cerca son otras realidades, definitivamente. Bueno, hablamos de lo que está sucediendo. Si bien hay un parón, los futbolistas pues están trabajando desde casa. El home office o trabajo de casa se aplica en diferentes ramas y el fútbol no es la excepción. El líder de la Bundesliga de esta manera se sigue entrenando desde casa. Veamos. Debido a la contingencia por el COVID-19, millones de personas fueron mandadas a sus casas para hacer home office mientras pasa el peligro de la pandemia. Y el líder y heptacampeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, se unió a esta nueva forma de trabajo donde la tecnología es la vía de contacto. Mediante una videoconferencia masiva, estrellas como Manuel Neuer, David Alaba, etc., prendieron sus cámaras, se conectaron y se unieron a las nuevas sesiones de entrenamiento que el cuerpo técnico de Hans Dieter Flick implementó para hacer los ejercicios físicos y de bicicleta al mismo tiempo. El coronavirus está modificando actualmente en forma drástica la vida en nuestro país. Está siendo puesta a prueba como nunca antes. Millones de ustedes no pueden ir al trabajo. A todos nos faltan los encuentros que en otros tiempos son obvios. Naturalmente, en semejante situación, todos estamos llenos de interrogantes y preocupaciones acerca de lo que vendrá. Fue lo que dijo Angela Merkel, canciller de Alemania. El conjunto bávaro no puede cruzarse de brazos ya que apenas tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, además de que no se sabe si se retomará la liga alemana, que fue suspendida el pasado 13 de marzo por el coronavirus. Hasta el momento, Alemania ha confirmado 29.056 casos positivos de COVID-19 y 119 muertos. La polémica. Regresamos.